7 zoológicos que son únicos en el mundo Número 7. Zoológico humano, Francia. Esta especie de zoológico humano se construyó en 1907. En él se buscó representar todos los exóticos lugares pertenecientes al imperio colonial francés. Más de 35.000 hombres, mujeres y niños salieron de sus países de origen durante el colonialismo europeo y participaron en estos espectáculos exóticos, celebrados en las principales ciudades, Berlín, Londres y París. Es así como se reclutaban a familias enteras para instalarlas en las réplicas de sus pueblos, las cuales debían ir vestidas con sus trajes tradicionales, montando un verdadero espectáculo al mundo oriental. A pesar que los aldeanos que llegaron a París lo hacían por su propia voluntad y eran pagados por participar, fueron igualmente oprimidos y explotados. En la exhibición eran tratados como simples objetos y carentes de identidad. En la actualidad, se presenta como un zoológico fantasma de lo que alguna vez fue. Número 6. Zoológico Crocosaurus Cove, Australia. El zoológico temático Crocosaurus Cove ha creado la jaula de la muerte, una estructura acristalada en la que usted puede sumergirse para observar como un cocodrilo degusta su plato favorito, que no será usted puesto que aclaran que es muy segura. Crocosaurus Cove tiene la muestra de reptiles de Australia más grande del mundo y ofrece todo tipo de experiencias con cocodrilos, puede nadar con cocodrilos jóvenes, visitar el acuario de 200.000 litros, alimentar a los reptiles, coger en sus brazos a un bebé cocodrilo y mucho más. La jaula de la muerte se ha convertido en la principal atracción del parque al ser el único en el mundo que ofrece esta experiencia. Número 5. Surabaya Zoológico, Indonesia. Lo apodan el zoológico de la muerte, más de 400 animales han perecido en este zoológico que a pesar de su mala fama, recibe a miles de turistas cada año. Desde su fundación, en 1916, la deficiente administración de este zoológico ha creado una red de corrupción que lucra con el sufrimiento de los animales a los que se supone debería proteger. El zoológico no cuenta con los recursos necesarios para alimentar, alojar y criar a los animales que tiene a su cuidado. Aparte del maltrato que los animales reciben, el zoológico incluso es incapaz de controlar la reproducción y los animales están aumentando cada día más y quedando sin espacio. Número 4. Zoológico Luján, Argentina. Esta pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires presenta un peculiar zoológico en el que puedes vivir una experiencia extrema. Allí puedes entrar en contacto con todas las criaturas, acariciarlos e incluso alimentarlos. Y no solo hablamos de pequeños osos panda o primates, sino que también puedes tocar a tigres y leones. Los trabajadores supervisan en cada momento, y aseguran que mientras no tengan hambre, no hay problema. Número 3. Zoológico del tigre, Tailandia. En el templo del tigre en Kanchanaburi se ha convertido con los años en un santuario para la acogida y protección de tigres, que empezaron a convivir con los monjes que según cuenta la tradición, consiguen domesticar la fiereza del animal con su modo de vida y sus rezos, de ahí que monje y tigre puedan vivir sin problemas o riesgo. Esto es lo que han estado buscando y creído durante años miles de turistas, que diariamente visitan el templo del tigre y buscan sacarse la famosa foto con uno de estos tigres, desgraciadamente esta verdad esconde muchas mentiras y desgraciadamente la explotación de estos increíbles animales. Número 2. Zoológico de San Diego. El Zoológico de San Diego es uno de los más importantes de Estados Unidos y de todo el mundo. Situado en el sur de California, fue creado en 1915 y cuenta con unos 4.000 ejemplares de más de 800 especies distintas. Es uno de los parques que posee un oso panda gigante. El Zoológico de San Diego fue uno de los primeros en recrear hábitats naturales sin gabias para sus animales, de este modo se pueden observar los animales como si estuvieran en su propio ambiente. Es por esta razón que si lo vas a visitar te encontrarás con distintas exposiciones, las cuales representan distintos hábitats y en cada una de ellas vais a poder observar distintos animales que conviven juntos en la propia naturaleza. Número 1. Zoológico Leeledu, China. Turistas y depredadores cambian de rol en el particular zoológico Leeledu en Chongqing, China, donde los visitantes son encerrados en jaulas rodantes, mientras los animales se pasean libremente a su alrededor. El objetivo del lugar es darle la posibilidad a las personas de estar lo más cerca posible de grandes felinos y osos, que en otras circunstancias serían peligrosos. Como detalle adicional, todos los visitantes son equipados con trozos de carne fresca que pueden ofrecer a las bestias a través de un orificio en los vehículos. De esta forma también se aseguran que los animales se acerquen y que no sea un paseo infructuoso. Si bien saben a qué se enfrentan, muchos turistas se sorprenden cuando algún león o tigre salta sorpresivamente y se cuelga de la jaula, atraído por la carne cruda. Por suerte los vehículos están equipados con brazos mecánicos para evitar cualquier ataque. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal para ver más vídeos.